Como barca en la mar que te anida en brea Mujizo sobrar Me enciendo asidio con tu recuerdo, con tu mención Se me altera el pulso, la sangre como un niño ladrón Y mi débil engranaje profetea, azorado y en completa confusión No es que a tu paso, a la candiles, inflama el aire La ya es que hagas tu sola presencia Si tan solo al pensar que él encontrará morada entre tus pies Tiemblo de ira y de celos que no se alterará mi condición Al saber que al alcance de sus huesos, bandolero Prendió veras que no supe mantener Y anotando lo cual son de los tambores Porque al fin, porque al fin te consiguió El que tiene un corazón tan guerrero como cruel Y anotando lo cual son de los tambores Y anotando lo cual son de los enejos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!